Una cuerda tensa, tendida sobre el sistema sensorial del comensal. En nuestra mano está tensar mucho, tensar poco. Si tensamos poco va a ser una cuerda floja. Si tensamos mucho se puede romper. Si hacemos demasiada ansiedad, creamos demasiadas expectativas al principio, cuando lleguen los últimos platos dirán, pues no hay para tanto. Vale, cinco minutos, perfecto. Tenemos esa cuerda tendida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de lo importante que es esa cuerda, nos atropellamos y mandamos una cantidad de información tan elevada que el comensal no puede resistirse y queda absolutamente superado por la cantidad de información que les demos? Pues que ese comensal se va a encontrar mal, va a tener como mareos, náuseas, una sensación de incomodidad. Eso tiene un nombre científico, es una enfermedad. Se llama el síndrome de Stendhal. Yo conozco, sí, de Stendhal. Eso es lo que sufrió Stendhal, el escritor francés, cuando fue a Florencia, a la iglesia de Santa Croce, y al ver tanta belleza y no podía parar de ver, fue el primero que describió esto. Yo conozco cocineros que sufren el síndrome de Stendhal periódicamente. Hay que evitar, evidentemente, que nuestros comensales, sí, sí, declarado, sufran eso. Nosotros tenemos que conseguir gestionar la cantidad e intensidad de la información porque esa es la próxima revolución culinaria. Seremos como unos funambulistas conceptuales moviéndonos por esa cuerda tensa que va desde la ansiedad de las expectativas hasta el tedio del final de un menú. Y esta revolución culinaria es la auténtica revolución porque forma parte de la revolución sensorial que ya se está produciendo. Esa revolución sensorial que ya tiene sus protagonistas, entre los cuales los cocineros, y de los que espero que ustedes formen parte. Muchas gracias. Más información la encontrarán en Percemnet. Gracias por su atención. Muchas gracias, Chauma. Muchas gracias. Vamos a continuar la sesión y vamos en tiempo, pero hay que administrarlo bien. Ahora vamos a entrar en una experiencia un poco diferente. Contamos aquí con un doctor en medicina de la Universidad de Barcelona, especialista en otorrinolaringología. ha tenido, es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, responsable de IMAXD, de la Sociedad Española de Ciencias Sensoriales, de Percepnet, que es una página de Internet en donde se recogen las inquietudes, información sobre todo esto. Ahora vamos a cubrir una experiencia para lo cual ustedes tienen que, por favor, colocarse estos antifaces y a partir de ahí ya vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión tan interesante. Se colocan los antifaces y entonces van a tener que responder algunas preguntas, seguir un poco las instrucciones que les demos. Muchas gracias. Sí, por favor, pónganse los antifaces, colóquenselos tapándose los ojos. Gracias. 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 Vayan colocándose los antifaces, por favor. Vamos a iniciar la segunda parte. en el momento en que todos los que estemos aquí tengamos los antifaces impidiendo que veamos colóquenselos de manera que no puedan ver es muy importante para el éxito de la experiencia que queremos cubrir bien gracias, colaboren porque es fundamental que no vean absolutamente nada es decir, que ahora mismo no sepan lo que yo estoy haciendo perfecto muy bien sobre todo que nadie se quite el antifaz muy buenas tardes a todos gracias a todos por la paciencia de la tortura que os vamos a someter tenéis que hacer lo siguiente esta primera experiencia tenéis que intuir más o menos como soy por la voz no os puedo decir de dónde soy porque se nota en el acento claro, ¿no? pero es importante que intentéis sobre todo con los ojos cerrados porque si no los que sabéis cómo soy lo que tenéis que hacer es un sobreesfuerzo que es cómo creéis que tendría que ser yo en función de cómo me oís la altura el cabello si soy calvo si soy hombre si soy mujer si llevo bigote si llevo barba cuantas más trampas hagáis menos posibilidades tendréis de contraste de lo que os queremos decir desde la ciencia hasta la cocina bien ir pensando más o menos haceros el esquema altura si llevo lentes gafas si cómo voy vestido etcétera si llevo tejanos tergal si llevo alguna pieza especial si la voz os suena haberla oído en algún sitio etcétera os voy dando pistas para que os hagáis una una composición libre y tranquila muy bien cuando tengáis la idea entonces tranquilamente ya podéis sacaros y a ver cómo concuerda la imagen que tenéis de la persona que os habla con lo que esperabais venga voy a dar pésame a unos cuantos bienvenidos buenas tardes a todos vosotros gracias por la primera experiencia vamos a hacer dos más concuerda lo que teníais en la mente alguien le ha concordado que levante la mano por ejemplo los que pensabais que era más viejo sin rubor tranquilos alguien que levante la mano que pensase que fuese más viejo más viejo los que pensabais que era más joven hombre muchas gracias os habéis quedado conmigo ya podemos cerrar nos podemos ir muy bien gracias los que pensabais que era calvo está bien bueno no tengo mucho tampoco pero ya no vais muy equivocados los que pensabais que tenía el cabello largo un poco melenudo así en plan hippie vale los que os pensabais que tenía una altura más o menos una medida de metro cincuenta metro sesenta